Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vinita, yo te lo juro que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vinita, yo te lo juro que te amo tanto